Queremos informar a la ciudad de Potosí y todo el departamento que hoy hemos concluido un consejo técnico donde se han analizado varios puntos, pero hay un punto importante que hemos enfatizado y es el problema que tenemos en el centro Sevilla a partir del pago que existe de compromiso para el personal de salud. Lamentablemente esto no se ha cumplido y esperamos que lo hagan a la brevedad posible. Hemos hecho la gestión necesaria a nivel del ministerio y también con el coordinador departamental quien representa al ministerio acá en Potosí. Hemos hablado con él, hemos tenido reuniones y entiendo que se está haciendo la gestión a nivel del ministerio. Hay una preocupación a partir del nuevo responsable departamental que existe el ministerio porque estos contratos entiendo que se hicieron la distribución, la designación a partir del anterior responsable departamental del ministerio, pero lo que queremos es enfatizar y decir que esto se tiene que cumplir porque esto va a generar una situación social tanto en el tema de funcionamiento del centro COVID, es más, nosotros como sedes Potosí estamos tomando toda la previsión para que este centro Sevilla atienda como corresponde las 24 horas de atención. Pero queremos aclarar y queremos indicar que el sedes Potosí en este momento no tiene deuda pendiente para el pago hemos pagado a los consultores hasta el mes de septiembre más bien estamos recomendando día a día que ellos puedan presentar sus informes de forma oportuna para que estos pagos de alguna edad se realicen como corresponde a partir del compromiso que tenemos.